Solo le pido a Dios, que el mamá no me sea indiferente, que en la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. A dos meses del terremoto, lo que era edificaciones en Puerto Viejo, ahora queda solo escombros y terrenos. En el centro comercial de esta ciudad, 37 manzanas resultaron afectadas. Hay quienes viven para contar historia. Pablo Córdoba fue uno de los primeros puertovejenses rescatados en medio de los escombros y aplausos de alegría. Seguirme, volvió a nacer. Pablo, estás ahí, sí, aquí estoy, estoy vivo. Golpea, yo golpeé. Los albergados en el ex aeropuerto Reales Tamarindos, que perdieron sus viviendas luego de dos meses de vivir en Carpas, también cambiaron su forma de vida tras el terremoto del pasado 16 de abril. 50 años solo hay tierra y trabajaron como 27 préstamos para ser desedificaciones para terminarse en un minuto. Ni un a dos meses hay quienes continúan realizando trámites en las instituciones del Estado para recibir los beneficios que el gobierno ofreció. En educación y vivienda, el gobierno ya asignó recursos durante la emergencia. El monto total es de 50 millones de dólares, pero para la reconstrucción, según los datos trabajados por Semplades, requeriremos 435 millones de dólares. En el final hay que reponer alrededor de 8 mil viviendas, ya cada vivienda cuesta 10 mil dólares. Entre las estadísticas del terremoto, 668 fallecidos fueron confirmados, toneladas de escombros retirados y según el gobierno se necesitaría 3.344 millones de dólares para reactivación. Mientras que el sector camaronero en Manaví también fue golpeado y están a la espera de la reactivación de su economía. Además del sector camaronero, el sector agrícola y el sector ganadero, que son piezas fundamentales, vigas fundamentales para la reactivación económica de la provincia y del país en general. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz.